Con gran interés, la Fonoteca Nacional exhibió en sus instalaciones el documental Fernando Benítez, caudillo de la cultura. De nueva cuenta, se dieron cita a diversas personalidades para atestiguar el resultado del esfuerzo conjunto entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y la Fundación Vázquez Santos, FIPS, materializando este proyecto en un documental de hora y media de duración, resultado de más de dos años de trabajo. Recientemente, el ILSE y la Fundación sumaron esfuerzos con el propósito de difundir la vida y el legado de Fernando Benítez. El audiovisual que ustedes verán hoy es el resultado principal de esta suma. Reúne voces e imágenes, testimonios horarios y escritos de familiares, amigos, colegas y discípulos de un hombre afable y elegante que recurrió en compañía de otros de las épocas, los sitios, la gente de México, con curiosidad y empatía. Esta fue la gran cualidad de Fernando Benítez, comunicar a los demás tanto el conocimiento adquirido, la indignación, sin duda, pero también la serenidad y otras antípodas, así como los intermedios entre estas últimas. Es gracias a la generosidad de la Fundación Vázquez Santos y a su gran labor de restauración y preservación que hoy podemos presentar Fernando Benítez, caudillo de la cultura, ya que sin su valiosa colaboración hubiera sido imposible realizar este trabajo que esta noche compartimos con ustedes. Agradezco a la Secretaría de Cultura, a la Fonoteca Nacional, a través de su director general, Ernesto Velázquez, por la invitación, a la Fundación Doctora Ildefonso Vázquez Santos, a las personalidades que participaron en las entrevistas y también al personal del IRSE que colaboró en la realización del documental. Y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Nuestro deseo es que sirva este material audiovisual para promover el legado intelectual de don Fernando y para generar conciencia de la importancia de su obra literaria y periodística. La Fundación Doctora Ildefonso Vázquez Santos es la custodia actual de su biblioteca, archivo y colección de arte prehispánico gracias a la aceptación y generosidad de Georgina Conde, su esposa y compañera de vida. Un lugar como la Fonoteca Nacional, la antigua Casa Alvarado, resulta ser un espacio ideal para este objetivo. Podemos decir también que se trató de un caudillaje cultural desde México para el mundo y cuyos efectos aún se perciben y sus beneficios aún se reconocen. En cada proyecto periodístico y editorial, Benítez fue capaz de identificar y promover a jóvenes escritores que con la experiencia y el oficio lograron ya un lugar en las letras ciberamericanas. Por citar algunos ejemplos, los seis mexicanos que han merecido el premio Cervantes tuvieron en algún momento de su vida profesional como escritores el apoyo y el respaldo de don Fernando. Pero la lista de ejemplos como estos es muy amplia y es más fácil ilustrarlo con el documental que hoy nos convoca. Yo felicito y agradezco a esta fundación el trabajo que ha hecho, que recoge la vida de un gran mexicano que trabaja con una pasión por su país y por los más desprotegidos, por los indígenas. Al interior del recinto se proyectó una versión de 30 minutos conformada por testimonios de reconocidos actores de los ámbitos cultural, político y educativo de México. Al concluir la presentación, los invitados disfrutaron de un brindis donde intercambiaron impresiones del evento.